¡Ay, ay! ¡Nada, ay! ¡Nada! ¡Estoy cocinando! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Qué hay bayos con huevos! ¡Quiero mazamora! ¡Ay, hijos! ¡Esperen! ¿Que no ves que estoy limpiando? Cuando terminen de limpiar voy a ir a cocinar, ¿ya? ¡Ay! Estos hijos de Wilder nacieron muy comelones. ¡Ay! Y ahí ustedes vayan adentro. Vayan a acomodar su cuarto. ¡Oh, my God! ¡Ay! Chabelita, ¿por qué no has cocinado? No hay desayuno. ¿Y tú por qué no has cocinado? ¿Tú crees que en la casa es juácil? Yo tengo que cocinar, tengo que lavar. Además que tú dejas todo sucio. ¡Eso es juácilito, bechabel! ¿Qué cosa? ¿De juícil será hacer las cosas en la casa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste? Mejor hubiera sido mujer para quedar todos los días en casa. ¡Juácilito es trabajar este juícil! ¡Entonces tú quedes en la casa! ¡A ver, nada! ¡Cocinas todo! ¡Yo me iré a trabajar! ¡Juácilito es! En diez minutos le termina y me duerme todo el día. ¡Ya vaya pues! Ahí está. ¡Lampa ahí está! ¡Toma esto rápido! Ahora vas a aprender a trabajar. ¡Trabajar es juácil pues! Ni que fuera difícil trabajar. Porque yo sí tengo las bolas bien puestas. Lo que a ti siempre te van a faltar. ¡No! ¡Ay Dios mío! ¡Eso es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Otra vez es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Papá! ¡Está traclando! ¡Papá! ¿Qué pasa, hijos? ¡Eso es mío! Ya, 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 no pelea, no pelea, vayan a hacer su tarea Tengo hambre Ya voy a cocinar y a ver, vayan a hacer su tarea Ay, amigo, este trabajo sí que es facilísimo, es más fácil que cocinar, que lavar, que planchar y que dormir con Wilder Papá, apúrate que ya tengo hambre, mi mamá ya me había la edad de comer hace ratos Papá, tengo hambre, hace ratos ya mi mamá me daba a comer, arroz con huevo Oh my gosh Ay, 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 espera pues hijo, una vez que estoy cocinando, espera hijo, ahorita voy a dar a comer, ay, 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 espera Ay, 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 ay Papá, esto no sabe cocinar Mamá sabe cocinar Ya, viejitos, ya, cállense, ya, vayan, descansar más en... Ay, 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 aca chao, me he quemado. Parece que ser mujer no es fácil, ¿ah? Ay, Dios mío, ya me estoy arrepintiendo un poco, ya. Ay, 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 ahora no hay agua para cocinar, ahora. Mejor voy a ir en agua, ¿no? Ya, voy a ir en agua, mejor. Ay, 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 llegaron las ricas chelas para refrescar la garganta. Wow, justo lo que necesitaba mi garganta. ¿Y tú qué haces acá? ¿Que a las mujeres no podemos trabajar? No, solo los hombres aquí trabajan. Igual, ¿qué se preocupe si yo trabajo más que mi marido? Ya, 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 bueno, bueno, bueno. Hay que hacer ahora, hay que refrescar la garganta ya que está muy, muy, muy seco. Ya, 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 ya. Oye, amigo, vamos a cheliar. ¡Eh! Amiga, ustedes no me vayan a tomar porque mi mujer se va a dar cuenta, me va a pegar así. ¡Vecino! ¡Vecino! ¿Estás ahí? Vamos a pichanguear al gras. Hola, vecino, buenos días. ¿Qué haces? Hola, vecino, le estoy visitando. Vamos a jugar fútbol, vecino. ¿A jugar? Papá, papá, me hice la piche. Ya, 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 vaya adentro, me estás haciendo roche, ya. Oh, vecino, ¿y qué pasa con tu rostro? ¿Vas a ir a concurso de disfraces o cómo? No, no pasa nada. Oh, my gosh. Ah, verdad, no, no, eso es, mascarilla es. Ah, vecino. ¡Mascarilla! Vecino, oye, no puedo ir, mi mujer salió un rato y estoy cuidando a mis niños. Más bien que sea mañana, ¿ya? Ya, vecino, mañana entonces. Ya, 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 vecino. Ya, listo. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. 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 Ay, es lindo trabajar en este trabajo, ¿no? Trabajas, descansas, trabajas, descansas. Ay, qué hermoso es este trabajo, amiga. Y, por cierto, amiga, ¿cuánto se gana al mes? Ah, dos mil soles. ¿Dos mil soles? ¿Sí? ¿Cómo mi marido solo me traía mil soles? Mmm, sospechosa para mí que tiene un amante y la mitad lo lleva a la otra. Eso mismo pienso yo. Yo supuestamente voy a pegar ya. ¡Papá, me está queriendo pegar! ¡Aaah! ¡Ejí! 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 ¡Aaah! Amiga, ¿tú alguna vez engañaste a tu marido? Alguna vez, no. Siempre le engaño a mi marido. Ayer engañó con otro. Y hace rato, antes de venir, había un colágeno por ahí que me lo agarré. Yo también. Con el vecino. Cada vez que entraba a arreglar la luz, yo le engañaba. Y mi marido nunca se daba cuenta que mi luz se malograba diario. Es mejor engañar antes que te engañen. Diana, salgo por eso, salgo. Que esto sea un secreto de los dos. De aquí nadie sabe. Tú no sabes nada, yo no sé nada, ¿ya? No. Ya. Amiga, ya que son las noches, yo te invito a cenar a mi casa. ¿Pero quién cocina en tu casa? El saco largo de mi marido. Ah, ya vamos. Él me dijo que en diez minutos se le iba a tener todo listo. Me imagino que ya estará frío el almuerzo. Ya, ya, vamos. Vamos a seguir tomando en tu casa. Ahora sí, ya me di cuenta ya que ser mujer no es fácil. Pero de mañana ya voy a ser varón otra vez ya. Hoy día no más ya ni como se voy a aguantar. Ay, ay, ay. Ya, hijita, ahora sí come, come fruta, ya come. Papá, yo no quiero fruta, yo quiero comida. Ya, pero luego vamos a cocinar y ya pues, ya come, come. Ay, Dios mío. Ahí viene tu mamá. Vaya, hijita, vaya, 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 vaya. Va a cocinar. Ay, no, 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 no. La vela. Otra vez llegaste a moracha. ¡Wilder! Mi amorcito. ¡Cócrame mi comida! Mi amorcito, no he cocinado todavía. Me he quemado. ¿Cómo que ya has cocinado? Ay, mi amorcito, por favor. Reciéncito, reciéncito me he caído también. Mi amorcito, ya voy a cocinar. Pero no me pegues, mi amor, ya no me pegues. Por favor, mi amorcito, ya voy a cocinar. Mi comida. Mi amorcito. No, que ser mujer era fácil. Que en 10 minutos tú lo ibas a hacer todo. Mira, a ver, no has cocinado, no has planchado, no has limpiado, no has hecho nada. Ahora sí, me voy a tomar. Si mañana vuelvo y no encuentro nada limpio, ni comida, te vuelvo a pegar y me vuelvo a tomar. Ya, mi amorcito. Amiga. Salud, amiga. Salud. Antoja, mira, antoja, antoja. Vamos, amiga. Allá. Y tú ganabas 2.000 soles. ¿Dónde está la plata? Mañana regreso y aclaramos esto. Ya, ya vamos, vamos. Chao. Oh, my God. Ay, ya, ya, ya. Ay. Papá, tengo hambre. No, 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 no. Ay. No, 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 no. No, 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 no. Ya supreme.